Pues para empezar, en el Pamesa Valencia, que actúa como dijéramos equipo local, el primero que está en el marcador, Estep Abdalovic, Dicudis, Ljebra y Garcés, mientras que en el Tau Cerámica, Escola Prigioni, Hansen, Splitter y Jacobsen. Estos son los primeros jugadores que van a intervenir en este partido decisivo de esta edición de la Copa. Bueno, digamos que llama la atención, pues que Berasovic sigue contando con Erdogan, sagriendo del mantillo, que prefiere que Jacobsen haga un trabajo inicial, hasta los Jacobsen apenas ha participado en la anotación del colectivo de su equipo, pero bueno, de momento le ha ido bien a Seattle. Juega el Tau Prigioni, primer lanzamiento de Prigioni, el rebote para Garcés, bola para el Pamesa, corre Abdalovic, es la primera acción ofensiva del equipo naranja, Abdalovic para Dicudis, línea de fondo, Splitter que le cierra el paso, el rebote para Splitter. Y la idea que decía el Javier, Ricard Casas lo mismo, con Quiebra y Timinskas que siempre sale del banquillo. Timinskas que fue, recordemos, no desequilibrante en el partido de ahí. La bola está en las manos de Escola, juega Jacobsen, primera canasta del partido. Ha habido una duda de Garcés, no sabía si ir a la ayuda o no, esperaba el pase, y se ha quedado completamente solo Jacobsen. Y ya vemos a Prigioni otra vez, empezando a defender desde arriba. El balón para Garcés, el tapón de Splitter Garcés que insiste, saca el balón para Abdalovic, volverá a empezar la jugada. Volverá pero le quedan pocos segundos, ya para Mesa. El balón da en los pies de Prigioni, y ahora sí que tiene 24 segundos más el equipo valenciano. Ha empezado muy fuerte, muy fuerte, los dos equipos de intensidad, muy fuerte en los rebotes. Garcés y Splitter peleando muchísimo, y en los bases va a ser un duelo espectacular entre Abdalovic y Prigioni. Abdalovic trata de poner en movimiento, falta personal de Escola a la primera. Trataba de acercarse Dicudis a recibir, y Arteaga le ha pitado la falta. Hay que decir que Amorós, un veterano Amorós que ha batido varios récords esta temporada, es la primera final de Copa que pita. Lanzamiento de Dicudis, medio taponado por la defensa del Tau, bola para el equipo de Vitoria. Ha fallado los tres primeros tiros, Pamesa. Sube la bola Jakobsen, juega con Splitter, recibe Hansen. El balón para Escola, se va por la línea de fondo, no entra el rebote Dicudis. Bueno, esa va a ser una de las claves de ver cómo Pamesa va a poder defender a Escola en el puesto bajo, porque gran parte del juego nace de sus manos. Abajo Garcés, tampoco entra, y el balón para Splitter, falta personal de Óscar Llebra. Trabajando muchísimo los hombres de Ricard Casas, el bloqueo directo arriba que ayer tanto éxito les dio, pero no acaban de definir a la hora de lanzar a Canasta. Cero lanzamientos ya de cuatro intentos. También forma parte de la tensión inicial de estos minutos, de lo que supone jugar una final. Bueno, sorprende un poco la defensa que está de Garcés sobre Escola. Ahora, juega Splitter, tiene ante sí a Dicudis, insiste Splitter, se va aproximando, el lanzamiento dentro. La entrada parecería un poco más lógico que Garcés se encargara de Splitter por la fuerza, y Dicudis con Escola, porque son jugadores de unas características más similares. El pase de Abdalovic lo había cortado la defensa del Tau, recupera a Pamesa, y primera cadastra del partido para el Pamesa Valencia, anotó Dicudis. Se estaba reclamando Prigioni, que a lo mejor, a tal vez que se estaba afuera, tenía un saborón, pero... Ahí es Gola. Espera que aparezca Prigioni. Ahora recibe Jacobsen. Se queda encerrado, saca para Splitter, vuelta a empezar. Se acaba el tiempo para el Tau, últimos segundos, Prigioni. Va a tener que lanzar Jacobsen. Triplazo de Jacobsen. Bueno, pues aparece Jacobsen, ¿eh? Sí, sí, ha parecido. Cuartos de final, semifinal, no dio señales, muchas señales de vida, hoy no lo han pensado. Muchas veces hay sorpresas de este tipo, ¿eh? Sí, sí, sí. Los jugadores que parecían, estaban en baja forma, y de repente en una final, en un partido importante, despuntan. Pues cinco puntos para Jacobsen, una de dos, una de tres. Casey Jacobsen, el jugador de estos primeros tres minutos de partido. Abdalovic con Dicudis. Mueve la bola, Bule Abdalovic. El balón para Dicudis. Están ahora ahí parados. El gancho de Garcés, el rebote, Splitter. Dominando Splitter, bajo los aros en estos primeros minutos. Hansen, triple. Bueno, pues Hansen y Jacobsen, demostrando lo que comentábamos de la peligrosidad de los aleros. Son grandes, grandes tiradores. En racha pueden anotar en cualquier situación. Viniendo en contraataque, saliendo de bloqueo. Ocho de ventaja para el Tau. Dos diez. Step. Atrás para Dicudis. Penetra Dicudis. La oposición de Skola, lanza como puede. El rebote. Estaba a través de las manos de Splitter, pero se lo queda Prigioni. El contraataque, Jacobsen. Y tiempo muerto que pide Panesa Valencia. Dos doce en menos de cuatro minutos. Con todos sus fieles, y a los fieles juegan. Medio notificadores. ¡Suscríbete! Entrena. Llegas en Miguel 0-0 Básquet 3D. Las paredes también cuentan. Tu cuerpo te pide básquet. Tu cuerpo te pide auténtica 0-0. Por favor, tú primero. Yo no, yo no. Venga chicos, que si no, ¿lo hago yo? Allá va, venga. ¿Y si todo el mundo fuera del mismo club? Entra ya en el club que refúe. ¡Vamos, empiezos! Pues tuvo Ricard Casas que dar las primeras instrucciones. Evidentemente las cosas no le han salido a Alpamesa en estos cuatro minutos, como habrían pensado antes del inicio del partido, pero es que el tau ha salido lanzado. Fue Gabdalović. Balón atrás para Steff. Steff intentaba conectar con Garcés. Ha cortado el pase, un activo y hago splitter. Está Pamesa buscando siempre mucho, mucho juego interior. Y quizá debería abrir más un poco el juego, porque los jugadores del tau se cierran mucho sobre los pibos de Pamesa. Ahora, eso es. Llebra de tres. Es triple, primer triple de Pamesa. Hasta ahora siempre habían buscado las continuaciones de Garcés y de Pudis. Lo que interesaba con los jugadores del tau cerrado es buscar espacio exterior. Canasta de Stola sorprendiendo en la parte baja. Y lo que faltaba del tau es que se sumaran a la fiesta ya Prigioni y Stola. Un bloqueo fiego por la línea de fondo y un gran pase de Prigioni. Digamos que tau nos sorprende. No, está haciendo su juego. Está jugando como a los cuartos de final, como a los cuartos de final. Ha empezado de la misma manera, con la misma intensidad, con la misma concentración. Garcés, balón atrás para Abdalovic. Abdalovic que se la juega de tres. No, rebote para splitter. Increíble splitter en el rebote. El contraataque rápido, se queda solo Jakobsen. No va, rebote largo, recupera. Splitter. Sí, bueno, ¿no? Cusión y la palmeo. Sí, sí. Y la regla de splitter. Mira, bajo el dominio de splitter en los rebotes pueden salir buenos contraataques. Si Pamesa empieza a echar mano de Tumisca. Escola, después. Todo, todo. Antes del tiempo muerto, contraataques, triples, juego de aleros. Después del tiempo muerto, conexión, Prigioni y Escola. La diferencia está en once. Sigue subiendo. Y Kudis, el balón que no entra, splitter que la pelea y splitter que se la queda. Ahora está siendo el hombre del partido ahí detrás. Bueno, qué pasa. Y ya está Escola anotando en la canasta contraria. 5-18, 13 de diferencia. Estas diferencias luego cuesta mucho recuperar. Los partidos anteriores se han pagado diferencias de este tipo. Sí, llevar tres partidos ya en cuatro días realmente supone un esfuerzo enorme. Y Carcasa se ha quedado ya sin tiempo muerto. No puede ya parar la avalancha de Tumisca. ¡Splitter! Muy desacertados los pibos debajo de canasta. Tiros cortos, tiros relativamente fáciles. Llevan dos de diez los jugadores de Pamesa. Escola, Escola. Y hay falta personal. Y otra vez entre Prision y Escola han pillado a Garcés, que no estaba en el partido. Estaba agachado, despistado, como recuperándose para descansar. Le ha metido un balón rápido a Escola y ha podido forzar esta falta. Han aparecido, aparece Miralles. Miralles y Tumisca, que fue el hombre del partido de ayer. Los dos llevan una muy buena copa. Entre Garcés y Di Cluris, entre los dos, llevan una de ocho. Es un solo tiro, pero el marcador se pone 5'19. Sube a 14 la ventaja del Tau. Y Pirelloni marcando el ritmo, el ritmo defensivo, ¿no? Y Pamesa todavía sin encontrar. Hansen, primera falta personal. Sin encontrar la línea de juego que les puede dar resultado. Splitter las coge por arriba y por abajo. Y ese pase tremendo para las toras. Tapón de Hansen al lanzamiento de Yevra. Bueno, están hiperactivos los jugadores del Tau. Muy mentalizados. Una vez que pueden tirar los exteriores de Pamesa, les pegan un tapón. Y Pricioni sigue con su defensa, intentando que Andalovic no reciba ni un balón. Allá va Timinskas, línea de fondo, Yevra. Atrás, Miralles. El balón. Escola. Y otra vez contraataque. Marca Pablo Pricioni el movimiento. Asiste a Splitter. Canasta. Esa situación de, llegando en transición, Escola bloquea. Pricioni también nos da mucho tiempo. 5'21'16 de diferencia. Y sobre todo, que da la impresión que Pamesa no encuentra, no encuentra el ritmo de juego adecuado en ataque para poder. El equilibrio necesario, ¿no? La defensa del Tau está siendo muy superior. No está en nada cómoda. Andalovic no consigue ser el jugador que hemos visto en estas jornadas. Finalmente, por ahí están empezando los problemas de Pamesa. De ahí, importante. Dos bases ahora en el Pamesa. Ha salido Carrington y mantiene a Andalovic. Andalovic espera que aparezca Timinskas. Pero la defensa del Tau se mueve rápido. Ahora se resbala Jacobsen. Posesión. Posesión. No se haya dado cuenta. Casas despide. Concentración. Es un fallo. Está pidiendo zona, defensa. Ahí lo vemos. Señalando 3. Una zona que a él le fue bastante bien bien en el partido contra Unicaja. Una zona 2-3. Está tratando de cambiar. Casas no tiene que cambiar. De cambiar. Jacobsen. Pricioni. Hansen. El balón para Pricioni. Le llega Jacobsen. Mueven por el perímetro. Hansen. Pricioni. El lanzamiento dentro de Pricioni. Y la diferencia está ya en 18. 5-23. La evolución de Pricioni como jugador este año es espectacular. Ha pasado de ser un jugador interesantísimo para un equipo grande en la rotación. Y ahora ha pasado de ser un jugador de los más importantes en la liga europea. En toda Europa como base titular. El Splitter comete su primera falta personal. Tercera de equipo. Timinskas. Lanzamiento rápido de Timinskas. El rebote para Escola. Además, el Pamesa está en los tiros. Esto no solamente está tratando de anotar a uno, sino que está pensando en la diferencia que está con nosotros. Hansen. Triple. Increíble. 5-26. La diferencia está en 21. Nunca habíamos visto nada parecido. En una final de Copa no recuerdo yo que haya pasado algo así. No, 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 no. 26-5 y todavía estamos en el primer cuarto. Likudis en lanzamiento. Canasta del Pamesa. Qué trabajo. Qué trabajo está gustando. Cómo están trabajando los tiros de todos los jugadores del Tao. Dentro, fuera. Presionando toda la pista. Pricioni. Ahora encuentra Escola. Parte baja. Escola va trabajando. Saca para Pricioni. Neto otra vez. Qué bueno. Qué bueno es eso. El balón lo recupera la defensa del Pamesa. Harrington. Y falta personal de Jack Orson. Yo creo que Harrington ha hecho pasos para que ha cogido el balón. Sí, no duda. El paso de salida. Sí, no duda. El paso de salida. Era, no sabía, el contraataque. Ha cogido el balón en media pista y ha caminado antes de votar. Sí, supongo el pase americano. Sí, sí, sí. Estamos en el último minuto del primer cuarto. Tiros libres para Harrington. Vaya el primero. Seguro. Harrington, que para mí fue un juego muy importante. Ayer, ayer. Ayer, ayer. Un jugador que sale a sustituir a Talovic, pero en mi casa de él lo sacó de Skolka junto con a Talovic y le dio un gran juego a Pamesa. Cogió confianza, que la había perdido un poco. Cogió confianza. Bueno, otra, una zona presa ahí. No le ha dado la bola a Jacobsen, a Splitter, que la pedía debajo, estaba solo. Y en cambio Jacobsen se juega al triple. Impresionante. ¿Cómo está Jacobsen? Cuatro de cuatro. No, mira, el robo de Ficción, Yoni. Bueno. Y falta personal de Harrington. Marca de la casa. Ayer, dos robos de este estilo. Claro, eso es falta de concentración. Porque un jugador que ayer realiza dos robos de este tipo, hoy no puede realizar otro en el primer cuarto de partido. Bueno, trabajo muy complicado para dedicar casa. Pero no se va a rendir, ¿eh? No, no, no se va a rendir. Pero trabajo muy complicado para dedicar casa. ¿Qué decirle a sus jugadores? Porque sus jugadores, cada vez que miran el marcador, están diciendo, bueno, ¿esto cómo puede ser, no? Y mientras se dan cuenta de lo que está pasando, el partido sigue rodando, Tau sigue posicionándose. Trabajo anímico muy importante, no solamente de tratar de dar alguna solución muy concreta, porque cuando el partido va así, va de esta manera, sería muy complicado empezar a dar órdenes como muy diversas. Hay que centrarse en dos, tres cosas concretas, tanto en defensa como en ataque, y recuperar el ánimo. O sea, para ir poco a poco, en estos segundos que quedan de este primer cuarto, en todo el segundo cuarto, para intentar aspirar a que en el descanso pueda estar el Pamesa todavía dentro del partido. Bueno, pues es que el Tau está en promedio de 120 puntos. Están 29, ya casi 30, y aún queda tiempo del primer cuarto. En el último partido de Liga, contra estudiantes que anotaron 16 triples, una exhibición de triples, pues hoy están por ese camino. Cuatro de cinco triples en el primer cuarto. La mentalización que habíamos comentado en alguna otra transmisión. Algunos vinieron a la Copa y no entendieron a dónde venían. El Tau lo tiene claro, a lo que viene. Desde el primer segundo de cada partido. Y no es nada fácil jugar una copa al rey, ya no es nada fácil. Juega Prigioni. Juega Prigioni. Jakobsen, Prigioni, Prigioni, Thiago, tres segundos en la zona. Yo soy bien invitados por Amoros porque Escola pedía el balón que estaba detenido por Harrington y se ha quedado ahí. Sube el balón Estef Estef también es un balón Muy importante en la semifinal Estef se contacta con Miralles Se pilló y denegando continuamente Vaya problemas para Estef Se ha agotado la posesión 24 segundos Sin hacer nada Se acabó el tiempo de partido Prácticamente tuvieron una posesión para acabar No era completa Pero se ha acabado el tiempo sin llegar a tirar Fíjate que marcaba Estef la jugada número uno Y la defensa de prisiones ha evitado Incluso que pudieran iniciar el primer movimiento de la jugada Final de cuarto La ventaja es clara y contundente 29-8 para Tau La panza peligrosa en el borde del área Puede ser la última oportunidad del partido Desde ahí en el que tiene mucho peligro Se lo piensa para el comenzar Mira la portería Ya ha marcado goles en jugadas similares a estef Fiat Patrocinador oficial ACB Y de todos los que no se conforman Entrena Llegas al Miguel 00 Basket 3D Las paredes también cuentan Tu cuerpo te pide básquet Tu cuerpo te pide auténtica 00 Yo antes tenía mis ahorros en varios bancos Y con el tiempo operar con ING Direct Me resultó tan sencillo Que decidí poner todos mis ahorros allí Ser cliente de ING Direct Es disfrutar de grandes ventajas Y también de un 6% Tain Nuestro depósito un mes Llama 901-020-620 ING Direct Tu otro banco y cada día al de más gente Bueno pues se va a reanudar el partido Después de un primer cuarto Electrizante del TAU Estas estadísticas del TAU Son en cuanto a efectividad Son las que se realizan casi al final del primer tiempo Y de los dos cuartos jugados Vean que el marcador se está moviendo Durante el descanso de este cuarto Se ha ido a negro todo el marcador Ahora está subiendo Y ahora vamos a ver si ya se ponen 8 Ahí está 8-29 que es el resultado Se recupera la normalidad en el marcador Cuatro faltas en el TAU Tres en el Pamesa Ningún jugador con más de una Diez puntos de Jacobsen Máximo anotador del primer cuarto Saca Estep Y Prigioni que insiste Tremendo Prigioni Harrington con Estep El balón le llega a Timiscas Dentro para Miralles El tapón de Escola El contraataque del TAU Trigioni Trigioni, Escola Hasta la cocina Llegando el contraataque Ese bloqueo entre los dos La ventaja es 1-23 No hay forma de pararlo 31-8 Los seguidores del Pamesa lo ven ¿No se lo creen? No, no, es difícil Es difícil de entender Un primer cuarto Un resultado En una final Además empiezan a pasar Demasiadas cosas Estep El palmeo Miralles A la segunda Pero han tenido que tirar Hasta tres veces Para anotar la ganasta Digo que están pasando Muchas cosas Porque Que tenga 8 puntos Es un equipo al final Al inicio ya Del segundo cuarto No es normal Pero que el otro Este por 30 y pico Tampoco O sea que Se le ha juntado todo Al Pamesa Jacobsen Recuperó Hansen Habían infectado Otro triple Los jugadores del TAU Están dominando Completamente el ritmo Estamos jugando Al ritmo que quiere Trigioni Se acaba el tiempo La búsqueda de tres Hansen El balón El balón para Harrington Harrington A punto de perder Con algún problema De manejo Se le aparece Splitter Y anota una canasta Impensable Está Ricard Casas Reclamando Estaba intentando cambiar Un tipo de defensa Que presionara Y está viendo Como ningún jugador Le está respondiendo No tienen confianza En ida por Prisioni Yo creo que siguen impactados Por la mancha De los resultados Canasta De esclavos Y no reacciona Va a entrar Dicudis Va a volver Llebra Casas está Desesperado Está ordenando La posición De los jugadores En esta próxima defensa Se va Miralles Se va Steph La falta personal Ha sido la segunda De Splitter Se va Splitter Se sienta Hansen Entra Cornel David Ha entrado Erdogan Y tiene un tiro libre Adicional Esclavos Ahora veremos Que defensa Quería de Carcasas Carrington Dos contra uno En medio campo Pero la posición De la pasada Volvía sin problemas Trigioni Metiendo Un balonazo A Escola Impresionante Que balón La ha metido Pero ha habido Falta personal Anterior en ataque Pero vaya pase La había dado otra vez Mira esa acción Un gran pase interior Y cuando Pío Tiene toda la ventaja Después recibe el tapón De Escola Y esta es la Tercer esfuerzo de Miralles Para notar una canasta Otra vez la mano De Prigioni Pero ahora en falta Falta de Erdogan Y falta de Prigioni En esta última acción Y el Tao Que se pone con tres En este cuarto Y quedan casi ocho minutos Esto puede cambiar algo Ahora en la luz Aquello que parecía El Tao Una luz extraordinaria Se ha parecido Se ha parado un poquito Sube Tirinskas Ha llegado prácticamente A la línea de fondo El balón acaba En las manos de Escola Se ha querido hacer Una jugada De verdad Necesidad Muy individual Otra vez Ese balón picado Sale Harrington Muy eléctrico Harrington Ahí ya estuvo así Se acerca un poquito Ahora el Pamesa Juega David Espera que aparezca Jakobsen No le concede el pase Llebra Prigioni Escola Y esta ya la han hecho Más de una vez Bueno Este bloqueo a continuación Un triple Pase picado Continuamente Creo que donde hace daño Primero hay un bloqueo Indirecto Entre los dos implicados Y después repiten El directo Los dos mismos jugadores Y eso descoloca la defensa Y existe siempre En base a la continuación Balón para Harrington Recibe Timinskas En la parte baja Di Kudis Con falta de David Esta es la jugada anterior En la que ha habido Una recuperación defensiva Y Harrington Ha machacado Claro Después de robo Es cuando Las posibilidades De contraataques Son mayores Son más grandes Para un detalle De Tao Erdogan Está jugando Ha sido Una pieza Clave también Para el juego de Tao Vamos a ver Si sabe adaptar Cómo va el ritmo El partido Cómo está jugando Su equipo Y no precipita tiros Porque él va a querer Empezar a tirar Vamos a ver Si no Entra con ansiedad Y Di Kudis Que continúa Con su 49% En liga Se ve De tiros libres Muy bajo Y ahora Acaba de fallar Su primer tiro Di Kudis Anota el segundo La diferencia Está en 17 Y Johnny Jacobsen Triple de Jacobsen Con qué confianza Está por aquí Con qué poca confianza Los defensores Para intentar Y otro balón Recuperado Y otra falta Personal De Harrington En esa jugada En esa jugada En ese intento De robo Ya van tres faltas Dos de Harrington Y una de Prigioni Sobre el saque de fondo Esto es como aquello Lo sabes Pero te lo hace Sí, sí, sí 6'30 Para acabar el cuarto La diferencia Está ahora en 20 38 18 Ahí está la repetición Y Harrington Que se quita de encima Prigioni Falta Patrocinador de la Copa del Rey La ACB Idea Auténtica 0-0 Vintertour Seguros Nos preocupa tanto proteger tu salud Como cuidar tu calidad de vida DKV Vive la salud Juega Prigioni Mueve la bola para el tau Con 20 puntos de ventaja Lanza Cornel David El balón a las manos De Harrington Tendrá que comprobar Insistir Si Pamesa Ahí va a Jarrington Están siendo Que está viendo Que está viendo Más claro Por parte de Pamesa A ver si es capaz De reducir algo Porque evidentemente El nivel que está exhibiendo tau Es impresionante Marca un movimiento Paraderos Donde los dos Tienen oportunidad de tirar Pero ahora ha estado bien defendido Ya concha en ataque Segunda Bueno hasta el momento Destacar un dato espectacular Que es esto Son nueve asistencias De Prigioni En 15 minutos de partido Vaya ritmo Puede batir récord A ese ritmo Puede batir récord De asistencia De cualquier final De Copa seguro Va a entrar Sergi Vidal Si se entera Jakobsen Ahora sí De que él es el que tiene que salir Vaya 15 minutos de Jakobsen Sí Se ha ido con 13 puntos Tres triples Abdalovic Abdalovic Para Dikudis Abdalovic de nuevo El balón para Harrington Los bloqueos Harrington Es el más inspirado Es el más inspirado del Pamesa 8 puntos en este cuarto Sí es que además Los bloqueos no salen Y al final Todo se decide Por acciones individuales Y muy bien Por parte de Dejar Baja 16 La diferencia Ha recortado 7 puntos El Pamesa Cuando lanza Vidal El rebote Se lo entrega Llebra a David Y luego comete falta Sí, un error El error de Llebra Ahí en medio de cortar El rebote Lo va para el final Muy rápido ¿Eh? Jardín Con las penetraciones Habrá tiros libres Para Cornell David En el tiempo muerto anterior Veíamos como Ricard Casas Le decía Ahora vamos a seguir En nombre a hombre Y se acabó Porque todas las acciones Que había intentado Todas las variantes Defensivas O alternativas Le habían salido mal Por eso comentaba anteriormente Cuando estás en una situación Tan adversa Como la que estás viviendo Es reducir No reducir Ante situaciones complejas Respuestas sencillas Tiene que ser Porque el jugador No te va a responder En una situación Tan impactante Como la que estás viviendo Para Cornell Reduce las respuestas Da dos soluciones Y concéntrate en ellas Juega Harrington Continúa Harrington Esta vez El vuelo No le ha permitido Anotar la canasta Trillón y invelocuía Falta personal Esclavos Una lástima Es acción también De Harrington De Harrington Sí Claro Ricard casi también Es un experto En intentar sacar El máximo jugo De lo que tiene Y ahora ha visto Que ese jugador Es el que está inspirado Y cantidad de bloqueos Sobre él Mira Erdogan sorprendiendo Por la parte baja No anota Y el rebote para Y el rebote para Dikudis Andalovic se va a jugar El triple No va Rebote para Escola Vaya podrido No se ha movido No se ha movido Ningún jugador No han bloqueado Perfectamente el rebote Prigioni Escola La conexión Prigioni Escola Esta vez no anotan Pero el balón Sigue siendo deltado Y lo comentábamos ayer Que en los bloqueos directos Normalmente el pivot Siempre continúa Hacia abajo Busca la canasta O tipo garbajosa Se abren Para tirar Pero Escola Se queda ahora En un terreno medio Que favorece mucho El defensor No se lo espera Prigioni Vamos a entrar En los cuatro últimos minutos Del segundo cuarto Ahí vemos Prigioni Qué paciencia Qué paciencia Que no encuentra El mejor pase No lo hace Sigue Escola Sigue Escola Vidal Ya está por Erdogan Primer Precisamente El tirador Claro Selvi Vidal Ha tenido oportunidad De tirar Pero ha dicho No, no Erdogan Erdogan Posiblemente Tenga mejor Porcentaje Que yo Y lo ha hecho Vuelve la diferencia A los 20 42-22 Abdalovic Esclavos Hace volar A Escola Abdalovic De tres Triple Del Pamesa Ahora sacó La ventaja Esa cinta De Escola De Esclavos Va a volver Rubén Garcés En el Pamesa Se va a incorporar Por primera vez Al partido Rocco Lenyukic En el Tau Erdogan Se queda sin bola Jugará Al Pamesa Observar un detalle Ahora Abdalovic Se está defendiendo A Puglioni Le está dando Mucho espacio Está Abdalovic Más pendiente Quizás De los pasos De Puglioni Que en el propio Juegos Porque si lo presionan Les divide Y todavía Es peor Por tanto Ha optado por desacción Puglioni Puglioni Presionando Abdalovic Cruza ya Al medio campo El balón Para Llebra 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 El balón Para Llebra Llebra Primera Y con esta También llega Cuatro El Pamesa Lo normal Lo normal Es que De alguna manera La ventaja Que tiene Tau Empiece O intente Pamesa Ir reduciéndola Porque evidentemente No se va a ir A cuarenta puntos No Tau O sea Pamesa va a reaccionar No sabe ir del partido Y ahora las ventajas Empezarán a estabilizar En esto Si Tau Mantiene No la torre Pero no No creo que se marche más David para Splitter Estuvo rápido Llebra Le quedan catorce segundos En este ataque Al Tau De todas formas Yo creo que para el desarrollo Del partido Es muy importante Estos dos treinta y ocho Que quedan Si Pamesa logra reducir algo Puede haber partido todavía Erdogan que falla Erdogan que recupera Saca afuera Vuelta a empezar Rukic Ahora es que hay tanta diferencia En el rebote también Están doblando Los jugadores de Peras Y ahorita los de casa Splitter con alguna dificultad No lo pase ahí a Splitter Demasiado lejos Parte final de la posesión Splitter Cuarta y al otro Como se ha buscado En su tiro Habiendo recibido Prácticamente el 75 Y eso que le aguantaba bien Garcés Juega ahí Llebra Vamos a entrar En los dos últimos minutos Y Kudis El tacón de David Y en el contraataque Erdogan Vaya paso Que ha dado Para acercarse A la canasta Le ha ganado ahí Un metro o dos Al defensor Y yo creo que Ese paso Hasta lo ha desequilibrado Para tener Ha perdido fuerza En el último toque De la mano Falta personal De Abdalovic Segunda Tiros para Rukic Va Volver Se estrenó Rukic Bueno pues los tres partidos Del tau De copa Más o menos Son similares El de KV Juventud Sacó una ventaja 22-42 En los primeros minutos Y después De KV Tuvo que ir a remolque Hacer un gran esfuerzo Para acercarse Y al final Le pasó factura En cansancio Gran Madrid igual Y el partido Estaba por este camino Allá va Abdalovic Cruzando la pista A toda velocidad Contacta con Llebra Este no dispara Y recupera a Erdogan ¿Cómo salen? Garar a Erdogan David Y el balón Para Llebra Ha defendido bien Ese contraataque Juega Abdalovic Falta personal Ukic Primera Tiros para Bule Abdalovic Jugó un gran partido El primer día Sí, también Venía tocado Venía lesionado Sin entrenar Claro, un jugador Viene sin entrenar Está fresco Anímicamente Pero Su cuerpo no está preparado Para resistir Tres partidos seguidos Tiene, digamos Reservado Para el primer partido Para darlo todo Como lo dio por ejemplo Bullock ¿No? Que también venía todo El primer partido Fue impresionante Pero no soporta ¿No? Tres partidos seguidos Cuatro días Juega Sergi Vidal El balón para Erdogan Lo saca para el triple De Ukic Triple Vaya nivel Vaya nivel Yo agradezco a Erdogan Porque ha salido del bloqueo Rapidísimo Ha dividido Ha visto a compañeros Solo Lanzamiento de Dicudis El balón para Garcés Y la falta personal De Vidal Por un momento El ambiente del pabellón Se ha parado Es que A ver De momento Pues no hay No hay competitividad En el partido Hay un equipo Que está muy por encima Del otro Pero hay que disfrutar Del espectáculo Que está dando El Tau Hasta el momento Rubén Garcés En la línea De tiros libres Falló el primero No, ahora mismo No, si ve Se ha visto a lo largo De estos dos cuartos Al Panes En el color Panes Ha instalado Ni tanto En el concierto ¿No? Como diciendo Como puede estar pasando esto ¿No? Yo creo que todavía No han reaccionado No han dicho No, aquí estamos Y han podido ligar O enlazar Una serie de acciones Positivas seguidas ¿No? En tanto en defensa No lo han podido hacer No lo han podido hacer Aunque la diferencia Sea la misma Estéticamente Parece menos Porque el 26-5 Parecía más espectacular Que el 49-29 Pero Vuelve a irritar Por la zona Sigue siendo Una veintena de puntos En lo que se mueve El Taos Uquic Con Erdogan Va a intentar Este último minuto En esta zona A ver que tal le va Uquic Se la dando de romper Con esos quiebros El rebote Y la falta Del jugador Del Taos De Viral Segunda Ahí está Ahí está Perazo Hablando Con Erdogan Porque Ya que Uquic Es un jugador Que necesita Tener mucho tiempo El galón Es un base Que juega Para anotar No para dirigir Le cuesta Mucho trabajo Contra la zona Le estaba Diciendo Perazo Juega más Pasa más Quedan 27 segundos 58 centésimas La diferencia Está en 20 Hay un tiempo Muerto Y un respiro Entre las aficiones Esas bocinas Sobre todo Las bocinas Nos dejan sordos La verdad Que el ambiente Es impresionante Hemos visto En la previa ¿Verdad Pedro? Una afición La afición De Taos Trenando música La afición De Pamesa Bailando también La misma música Pero un ambiente Precioso Ya Hemos visto Esa jugada Tan extraordinaria De Splitter Retrocediendo No, no Splitter La jugada Aquella Que recibió 6-25 Como se buscó Su tiro Esa es buenísima La división De Erdogan Y el triple De Wukic En el Tau Anota a todo el mundo Un mismatch Aquí Si, ahí vemos Cuanto fue Zona Cuando dieron Zona Es que Vuelvo en el post Debajo De Escola Como se va Aproximando Dos contra uno Hay uno solo Y ahí va el balón Pues 27 segundos Y llegaremos Al descanso De esta final Y como Perazo Hubiera sentado Aukic Para meter En esta última Posición Que va a tener Tau A presiones Va a ser una Posición larga Por tanto Quiere un base Que controle El juego Colectivo Probablemente Trate A lo mejor Organizar Su juego Para perdonar Sea el hombre Que termine La última Posición Tiros libres Para Dicudis Uno dentro Dimos Dicudis Allá va con el segundo Lleva ocho puntos Dos de tres En tiros libres Tres de cuatro Bien Concentaje Positivo Para él Prigioni La presión Del Tau Dicudis Lo que fuera Como se ha enfadado Es que lo que cuesta O que ha costado Recuperar ese balón Hacer dudar A Prigioni Y una vez que lo consigues Pierden el balón Que bien había defendido La mesa Muy bien Bueno Estas cosas también pesan Pesan El no haber podido Ahora ya el Tau Se va a quedar la bola Hasta el final del cuarto Hasta llegar al descanso Prigioni Erdogan Erdogan David No Un poco tarde Sobró un pase ahí Final De los dos primeros cuartos 31 para Pamesa 49 para el Tau La diferencia Se queda en 18 Ha llegado a estar En 23 Alrededor de Ricard Casas No es poco el desafío Que tienen El Tau ha jugado de cine La primera parte Y tiene 18 de ventaja Ahora como nos recordaba Un aficionado Ahora En el partido De Liga Celebrado en victoria En el tercer cuarto El Tau dominaba por 17 puntos Y acabó ganando Pamesa Por 10 Era la jornada 9 Esa derrota De pasar de más 17 A menos 10 Le costó el cargo A Pedro Martínez Juega El Tau Prigioni Con Hansen El lanzamiento de Hansen Se queda corto Se va directamente Fuera Ya había votado fuera Cuando Skola Lo ha intentado salvar El Pamesa ha salido Con Timinska Saptalovic Garcés Harrington Y Dikudis Algunas variaciones Respecto al Quinteto Que ha empezado el partido No están Yevra Ni Estep Ha intentado colocar en pista A los jugadores más inspirados 24 más de posesión Para el Pamesa Si, está echando también de menos El Pamesa Que Rubén Garcés Rubén Garcés pueda Si está pisando Si, si, si Pueda un poco Pueda aportar Juega Dalovic El balón para Dikudis Harrington La penetración Del hombre que ha estado más inspirado En la primera parte En el Pamesa Con 9 puntos Y vuelve a anotar Máximo anotador De su equipo Con 11 El Tau tiene con 13 A Jakobsen y Ascola El triple no vale Lo va a dar O no lo da No, no Yo creo que tiene que anularlo Porque ha pitado antes Ha pitado antes Ha pitado antes La falta No, no Anulan seguro Claro, es que ha pitado antes Otra cosa es que la acción sea o no Pero él ha pitado En este caso Y yo ni se queja Pero Porque la falta personal Claro En este caso Favorece al infractor Timinska se punta una falta Pero acaba de evitar un triple Juega Jakobsen El balón para Splitter Falta personal Timinska segunda Que bien Jakobsen Aprovechando la gran confianza Que está teniendo su tiro Como se ha traído a la defensor Y ahí lo vemos Incluso el triple Que no ha valido El triple Que no ha valido Ha hecho que su defensor Ahora le saliera Y le ha podido rebasar También siguiendo al Tao Esta temporada Es básico En el equipo vitoriano El inicio del tercer cuarto Muchos partidos Ha empezado mal Después del descanso No es fácil De todas maneras Entrar en un partido Con el nivel que ha recibido Se corta con el descanso Y bueno Vamos a ver Cómo mantienes ese nivel Y el otro equipo Que sí va a pelear Y que va a luchar Por reducir la distancia El descanso debería ser optativo Y a decidir por el equipo Que va ganando Lanzamiento de Vicudis dentro Porque el que va perdiendo Quiere que se pare como sea Pero el que va ganando Querría jugar las dos partes seguidas Por eso Parece que Jucar Casa va a usar Por realizar movimientos cortos Bloqueos directos arriba Y ahí intentar generar juego Y solucionar rápido De momento dos ataques Y dos buenas soluciones Juega Hansen Insiste Se levanta Y adentro Y atención No como Harrington Está tratando de denegar a Pijeni Que el balón le vuelva Y está dejando Que el resto de los jugadores Pues tenga más Ciento el balón Está claro que la clave La clave para tratar de frenar a Tao Es que Pijeni no tenga el balón en las manos Allá va Vicudis Por un momento Pamensa se ha puesto a 14 Ha sido la máxima aproximación Desde la escapada Desde la escapada No está fuera de Tao Hansen 3 No perdona No perdona Tao Ya están a 19 Esto es una de sus principales características Estos triples que llegan en contraataque Los aleros parándose y tirando De todas maneras Se haya habido Mal ajuste defensivo Pero Hansen estaba totalmente solo Ya están ahí Atascados los jugadores del Pamesa Irrumpe desde atrás Timiscas La jugada anulada Falta personal de Jacobsen Tercera Hemos visto ahora una imagen muy clara Era balón interior Los jugadores ya estaban cerrados Y cuando el balón iba en el aire Y salía hacia afuera Los jugadores salían con el balón hacia afuera Abdalovic con Dikudis Garcés Se le ha ido al principio Y se le ha ido al final Cuando ha recibido Y cuando ha intentado jugar Y Ricardo Casas Y así no hay manera Taponan la penetración de Prigioni Controla Garcés Si porque Prigioni cuando penetra Siempre está esperando dar el pase Y esta vez no lo ha encontrado Timiscas Bueno, se le ha encontrado Dikudis Asistencia, ¿no? ¿Qué apuntaron a una asistencia? No creo que puede No, no puede Pues entonces es un rebote en ataque de Dikudis Van a buscar un bloqueo en diagonal A ver si Garcés lo pasa No lo ha pasado Mira, ahí está Escola Falta de Garcés Un bloqueo en diagonal Donde Garcés estaba un poco despistado Le han enganchado en el bloqueo Y Prigioni ha podido meter un balón interior Primera de Garcés Bueno, repiten esta jugada muchas veces Y cada vez que la repiten Y casi siempre con éxito Nada, línea de tiros libres Escola Un puntito más para el Tau Y Prigioni que pide más, ¿eh? Pide más a sus compañeros Un esfuerzo más para intentar decidir pronto Garcés en el rebote Y Minska Está por un split Nada, no hay un resquicio No hay una facilidad para Pamesa Para intentar Pillar desprevenida la defensa de Tau Se va hacia adentro Un split como viene por detrás No hay opción No hay opción Si no era uno, era otro Se acaba de limpiar la pista Va a sacar a Abdalovic El balón le llega a Harrington Línea de fondo El pase era complicado Pero le ha llegado a Dicudis Y sigue Hannity Y sigue Hannity siendo jugador de Pamesa Que con más claridad está viendo el juego Otra vez jugada de antes Bloqueo ciego a Gartés A ver si pasa ahora Ahora sí Ahora pasa a la continuación Otro bloqueo cruzado para Escola Bueno, y falta de finicia Tercera Lleva tres en este cuarto Y además coloca a su equipo Con cuatro de equipo Hemos visto que la primera opción Es el bloqueo en diagonal En este bloqueo cruzado otra vez Por la diagonal Está muy bien repetido Ahora otra vez Escola Es un movimiento claro para Escola Primera opción a la derecha Segunda opción al otro lado Escola para Jakobsen Rompe Jakobsen a Dicudis Pero el balón acaba en las manos de Tibiscas Ha saltado bien Dicudis Harrington con Abdalovic La penetración se cae El balón le llega a Garcés Juega con Tibiscas Lindal tras Tibiscas Le saca la falta a Travis Hansen Bueno, podrá salir bien o no Pero veo a Tibiscas Que ha recuperado un genio Ha recuperado actividad Va a ser uno de los protagonistas A partir de ahora Harrington está bien Y a ver si se apunta Dicudis también lo podemos considerar Un jugador recuperado Y a ver si se apunta alguno más Para reducir esta diferencia Tiros libres para Tibiscas Anota su primer punto del partido Fíjate, ayer acabó con veintitantos puntos Y hoy en el tercer cuarto Una diferencia clara Ayer Tibiscas veintitrés Con un espectacular Ocho de ocho en tiros libres Once rebotes Seis de nueve en tiros de dos Y un triple Y hoy en el tercer cuarto Se estrena ¿Cómo está el Jaco? ¿Cómo está el Jaco? De acuerdo Cuatro de cien en tiros de tres Nueve de catorce El Pamesa en triplo Si, lleva mejor porcentaje En tiros de tres Que en tiros de dos Abdalovic El balón para Harrington De la juega de tres No va Y Escola Caza ese balón Que pasaba por ahí No hay opción Para el Pamesa De momento Frigioni Jakobsen Parece que el tercer cuarto Había empezado un poco más lento Pero ahora está cogiendo ritmo Escola con problemas Saca Jakobsen No va el triple Lo toca Harrington Se la lleva Talovic Y se vuelve Ahí se equivoca otra vez El defensor de Jakobsen Haciendo una ayuda Excesivamente larga Mientras Escola está jugando Bueno Circunvalación Sobre sí mismo De Garcés Pero con canasta Al final Primera canasta De Garcés Muchos jugadores Del Pamesa Por estrenarse O estrenándose En este momento Repiten el bloqueo En diagonal abajo Ahora volverán A bloquear a Escola Con línea de fondo Ahí está Ya está Escola abajo A la primera Y a la segunda La hacen falta Pero Joan Si te fijas La segunda opción Para jugar con Escola En el poste bajo Es teniendo de pasador Es teniendo de pasador A Splitter El defensor de Splitter No está dando el espacio Y preparado para evitar Que llegue el pase Está dejando el camino muy libre Está dando demasiado espacio Tiempo muerto 4'36 Le quedan al cuarto Y la ventaja del Tao Ahora es de 15 Entonces Vintectur Seguros Patrocinador de la Copa del Rey ¡Gracias por ver! Ya es hora de tener tu propio coche Llévate un Fiat Panda con aire acondicionado y radio CD desde 8.350 euros Escola en la línea de tiros libres, anota el primero Escola 15 puntos, Jacobsen 16, Dikudis 15 Ahora Escola también 16 La presión, ya estaba Prigioni intentando hacer de la suya Sube Harrington Ahora está Miralles en la pista, va al bloqueo Insiste Harrington, pero aguanta y aguanta Ahora sube Abdalovic Pero con el Prigioni Abdalovic, Miralles al otro lado Llebra La jugada ya se está complicando Se acaba el tiempo Falta de Miralles Dikudis ha llevado Junto a Dikudis Falta de Dikudis, sí Que además ha llevado el golpeo Pues estos son tiros Porque a partir de hace unos instantes ya hay tiros Sí, sí Pedro Y también hay que recordar que la próxima jornada es un Pamesa Tau ¿Y dónde lo pueden ver? En la 2 Y en Teledeporte Es el partido de televisión española para el próximo fin de semana Pamesa Tau Escola Ahora deja al marcador en 43-61 Todo el trabajo que está haciendo El equipo del Pamesa Se viene abajo en cuanto fallan una o dos jugadas Porque rápidamente El Tau no perdona Has visto Javier Cómo ha robado a Prigioni esta acción Cuando ha dejado de votar Abdalovic No le defendía de frente Sino que le ha dado Le ha negado Donde El sentido Donde quería dar el pase Y ahí le ha puesto la mano Y le ha robado el balón Y Casas no le dice Y buenas tardes Después de esa pérdida Rápidamente Pone en acción a Víctor Luengo Abdalovic miraba hacia Casas Y Casas para evitar cualquier situación extraña Ni la... No, no ha mirado Ha mirado para otro sitio Juega Prigioni Juega Prigioni El balón atrás Escola Solo en la línea de tiros Camino medio Término medio Ni abajo Ni arriba 12 asistencia Pablo Prigioni Sí, también habrá que ir a ver Creo que el récord de asistencia Lo tiene Pablo Las en una final de... De copa Pero Prigioni puede estar en... En cifras de récord Ya Sale a la carrera Hansen Trata de quebrar a Harrington Y atrás para Prigioni No cometen errores No se precipita No lo ha visto claro Hansen Se para Saca el balón afuera Prigioni a mandar Los dos pibos arriba Y cuidado Spriter Y el trago otra vez en las 20 Bueno, así mete esto El balón es para Pamesa No ha visto claro Prigioni Aquí en pasado Ha dicho bueno No lo veo Sí, con un más 20 puede tirar lo que quiera Tres minutos para acabar el tercer cuarto No, a ver Pamesa se tendría que abonar a la heroicidad, ¿no? Para tratar de superar a Tau Porque ha tenido este cuarto después del descanso Para intentar reducir todo lo posible Y obviamente pues no la podemos hacer El balón para Spliter Se le ha ido fuera Aguaral para Mesa Ha podido penetrar ahí Duengo Pero sin acierto Bueno, Duengo Un jugador Claro, típico de la casa Toda la vida en Pamesa Le puede dar El carácter Último, ¿eh? Que necesita el equipo ahora Hansen, tercera Por qué la falta personal de Hansen Radam Sace el lateral Pero va sumando faltas el Tau Que todavía no estaban bonos Se sienta Hansen Y entra Erdogan Es curioso, ¿eh? Hoy Erdogan ha aportado poquito Sí, porque ha jugado menos Y Jakobsen Y Jakobsen ha estado muy bien Hansen Y ahí hemos visto como Skola Recibiendo a Erdogan Se ha quedado pues para animarle Lo voy diciendo Oye Aunque no haya jugado mucho, ¿no? Que haya jugado mucho Que métete en el juego, ¿no? Claro, esto es un deporte de equipo Claro Y lo importante, ¿qué? Pues que el equipo gane Si estás ganando Conozca, Miralles Ya sabes que muchas veces los Egos No Hay mucho Ego, claro Juega Skola Con Prigioni, como siempre Prigioni deja que pase uno Recibe Jakobsen Un triple de Jakobsen El MVP de partido Estará difícil, ¿eh? Claro, claro Jakobsen está jugando hoy El mejor partido Del torneo Barrington Por encima de los 20 El tau Tikudis Dentro Tikudis lleva 8 En este cuarto, ¿eh? 4 de 4 de 2 Típico jugador Siempre, siempre Muy intenso Él no va a bajar nunca A la guardia Un jugador que tiene Buen lanzamiento Desde esta distancia Que ha lanzado ahora Y que ha tenido mala suerte En tiros cortos Se le va el balón a Prigioni Él pide que le ha cogido el brazo Pero no daba la sensación Pero no daba la sensación En la imagen directa Está diciendo que ¿Cómo? Se ha cogido el brazo A ver No sé No se aprecia Juega Yebra A punto de entrar ya En el último minuto Del tercer cuarto Miralles Bueno, Miralles lleva ahora Un par de canastas Pero es eso Cuando uno aporta algo Deja de aportar el otro No acaban de coordinar Biorritmos en el equipo Del Famesa Repiten sobre Escola Bien Miralles Bien Miralles en la defensa Escola Triple que no va Balón para Yebra Han roto, ¿eh? Movimiento Una defensa buena De los hombres de Richard Casas Han roto el movimiento Harrington La jugada queda invalidada Falta personal Sobre la penetración De Harrington de Escola Segunda Segunda dice La primera muy pronto La primera jugada De partido Escola ya Ha sabido Ha sabido Era una parte Del juego de Escola Antes Le faltaba por mejorar Se quedaba muy rápido Se sigue Cargando Tiene una media Alta de personal Pero cada vez Va controlando más Este aspecto Balón para Vicudi Ahora La tercera Dos faltas En la misma jugada Tercera falta Que se mande Espera Sobis Va a cambiar a Escola Con el David Después del tiempo muerto Sí, hay un tiempo muerto A 37 segundos Para el final del cuarto Y con una diferencia De 17 Pocas variaciones La diferencia Estaba en 18 En el descanso Y han jugado Casi un cuarto entero Para estar en el mismo sitio Pues por eso Y además Pues la sensación La sensación Que se permite Sigue siendo la misma Es decir Tau Va dominando No permite Que más meses Se meta en el juego Y han tenido Este tercer cuarto Para haber podido Quedarse con 10 puntos 8 Y afrontar Como un granulánico Habéis visto Que espectáculo La grava Tremendo Tremendo Ahí está Ahí está En un pabellón Que ha quedado Espléndido Para el jugador He hablado con alguno Y se sienten Comodísimos En esta pista Ahora yo quería hacer Un matiz Esto es así Desde hace muchos años Lo digo Porque algunos Muchos Han descubierto la copa Este año Al llegar a Madrid Pero Oiga que Esto es así Cada año Es que algunos Pabellones más grandes Más gente Son personas Cortas de mira Esta fiesta Es una lección Es una lección De convivencia De todas las aficiones Juntas No hay sin incidentes No hay ningún problema Es una fiesta Pasárselo bien Y que ganes mejor Tiros libres Para Di Cudi Falló el primero Sigue con su problema Es raro Porque tiene un buen lanzamiento De tiros De 4 metros 5 Incluso triple Y el tiro libre Es su punto débil Allá va con el segundo Adentro Pues sube la bola Prigioni David Ya está solo Jakobsen Esta vez el triple Que no va a rebote Para Farrington Erdogan esperaba el balón Se ha quedado mirando A Jakobsen Diciendo Bueno Hoy te la estás tirando Dame alguna Sí Lleva una estadística curiosa Jakobsen Acierto Fallo Acierto Fallo Acierto Fallo Acierto Fallo Acierto Fallo De 3 Va metiendo una de cada 2 Pero además En una Progresión Constante Es una dentro Y una afuera Una dentro Podría haber medido 3 seguidas Y luego fallar 2 o 3 O al revés Él lo sabe eso Él lo sabe Porque a la próxima Toca entrar Toca entrar Igual si lo sabe Al menos El tirador Suele saber Llevo 2 seguidas Falladas Ojo No conviene tirar Otra muy rápida He metido 2 seguidas Tengo crédito Puedo tirar otra enseguida Esto se tiene en la cabeza El tirador Va a meter Asegibilidad Para estos 6 segundos Es un hombre rápido Que si puede detener El balón Va a llegar Precisamente Y Erdogan Seguramente Va a buscar Su esquinita Para ver Si le llega Un balón Mete los 2 Llebra Entra Vidal Se va Jakobsen Quedan 6 segundos Si Con lo cual También este cambio Pide cambio Pide cambio El Pamesa Y se lo dan Va a entrar Timinskas Y se va a ir Mirallos Pone el equipo Más bajo Para intentar Defender Jugadores muy veloces Curioso ¿no? Porque como si En estos 6 segundos Se estuviera jugando El partido ¿no? Uh Pasos 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 de Vidal Pasos Vidal sigue Lanza Y casi Consigue la canasta Pero llegamos Al final De este cuarto 52 66 Al final Pamesa Se ha recortado Un poquito Y la diferencia La ventaja A favor del Tau Es de 14 En los grandes proyectos Siempre hay escépticos Y cuesta mucho Convencer a la gente Lo mismo pasa con el Inedo Pero en ING Direct Ya somos más de un millón Ser cliente de ING Direct Es disfrutar De grandes ventajas Y también De un 6% En nuestro depósito Un mes Llama al 901 020 620 ING Direct Tu otro banco Y cada 10 De más gente Todos los intermedios Entre cuartos En el descanso Son amenizados Con diferentes espectáculos De la misma manera Que en los alrededores Del pabellón Por la ciudad de Madrid Ha habido diferentes espectáculos Durante estos cuatro días De fiesta Que han sido Los protagonistas De esta copa Que va a entrar En su último cuarto Otro de los aspectos Fundamentales De este éxito De la copa Son todas las actividades Paralelas Que se realizan En el entorno De estos cuatro días Muchísimas Todas para Que enganchan al aficionado Y de ahí El éxito Que cada año Pues venga más gente Vemos a Prigioni Erdogan Splitter David Y Uchich Llebra Timinskas Dikudis Harrington Y uno que se iba al banquillo Y lo tienen que avisar Que es Víctor Luengo Porque va a jugar Bueno y mantendrá Ricard Casas A Timinskas Jugando de cuatro Y Dikudis Serán Digamos Los dos interiores Timinskas Falso interior Para intentar jugar Abiertos Y a ver si salen Lanzamientos exteriores Y si no Divisiones Hacia adentro Como esta de Timinskas Falta personal Splitter Timinskas puede hacer Mucho daño En estas posiciones Le va a defender Splitter O Cornel David Ahora Mira Cambia Cambia de hombre Porque en esta acción Splitter se ha hecho daño Y además Y Timinskas puede romper A su defensor Lo más ha cometido La cuarta Cuarta De Splitter Bueno quizás A lo mejor Sería más Razonable O que Skola O Cornel David No sé quién se va a quedar Con Dikudis Poder estar Con Llebra Quizás que es un jugador Menos penetrador Exactamente Menos penetrador Que va a tirar más Y Timinskas Pues cogerle un exterior Podría ser Buena idea Los dos de Timinskas Cuatro puntos Cuatro tiros libres Y atención Porque se pone a doce El Pabessa La gente lo entiende así Se lo entiende y se hace David El balón para Erdogan Hay falta Timinskas Cuarta Y vamos a ver también Si Tau Aprovecha Digamos La desventaja Que puede tener La defensa de Miska No al revés No sabemos A ver ¿Cuál de los dos equipos Va a ganar En esta nueva estrategia De partida Claro Timinskas deberá defender O a Cornel David O a Skola Y ahí hay una superioridad Clara del Tau Erdogan Es triple de Timinskas Ya claro Objetivo Balones a Timinskas Y sigue con el Teire Y Cornel Leite Sigue con él 11 puntos Máxima aproximación Del Pamesa Juega Prigioni Aguanta Prigioni Busca la continuación Con Skola Insiste en Skola Prigioni Prigioni Skola Dentro Fuera Prigioni Canasta A ver No me ha apretado falta Y falta de Jakobsen Cuarta Y nuevo Posición para Panesa Bueno No pues partido Se empieza a meter En otra Partido Hay partido clarísimo Además 29-68 Y quedan casi 9-9 Yo me acuerdo Que en el Europeo De Belgrado Parecía que era mucho mejor Entrado en el último Cuarto Perdiendo de 8 Que ganando El otro equipo Siempre Siempre que ganaba Claramente perdía el partido Sí Problemas para sacar De fondo Ha cambiado Ha cambiado El defensor Y Quimiscas no va a notar Debote para Hansen Ahora por esa regla De 3 Ricard igual cambia Oscar Yerra Y pone a un jugador Más peligroso Defensivamente Recibe Erdogan Sacando fuera El balón No lo pudo recuperar Harrington Lo tiene Prigioni Allá va Prigioni Escola que lo pierde Licudis que sale al contraataque Harrington Se la juega de 3 Llebra El balón que no va Recupera Prigioni Que rebote Que balón ha partido Resbala Escola Contraataque Licudis Dentro Ha enloquecido el partido Ha enloquecido la final 8 minutos Pabesa 61 Tao Cerámica 68 Los 23 puntos del Tao Se han quedado en 7 Es increíble Vení para acá Vamos Muy bien Muy bien Estoy muy contento Muy bien Y si todo el mundo Fuera del mismo club Entra ya en el club Carré ¿Tú de 3? ¿Lo quedo? Muy bien Charly ¡Qué bien tío! Muy bien La ACB tiene más energía Galp Energía Tu energía positiva Vintertour Seguros Ahora son los seguidores Del Pamesa Los que más anijan Han visto la salida del túnel Vaya túnel Se habían metido en una pesadilla Pero ahora se sienten capaces De dar la vuelta al partido Pero el Tao No ha dicho ni mucho menos La última palabra Y además es el que sigue estando por delante De momento en esta estrategia Javier, mira que equipo tiene ahora el Tao En pista Prigioni, Jakobsen, Hansen, Erdogan y Skola De momento está siguiendo Pero eso que está siguiendo El ritmo que está marcando De la Pamesa Falta de de clubes Se ha adaptado a las características Del equipo que ha enseñado Ricard Casas O sea, está marcándole a la iniciativa Ahora mismo Y vamos a ver Como hemos comentado anteriormente Quién vence en esta nueva estrategia Que de momento 9-2 Le ha dado a Pamesa Se está convirtiendo en una clásica partida de ajedrez Yo muevo Enseño esto Y el otro entrenador Contrarresta Erdogan de 2 Canasta de 2 De Erdogan 70-61 9 arriba al Tao Harrington Fijaros que es una diferencia Importante Pero claro El partido es otra dinámica Porque eran 20 puntos Para las 9 Son muchos puntos Harington Tocó con el pie Skola 24 segundos de posesión Para Pamesa Sí, pedía falta Harrington Skola Estaba a punto de cometerla Con esta acción Con la bola Hubiera sido la cuarta Harington Con la bola El balón para Timiscas El reverso Timiscas Ha dudado No ha encontrado Aluengo Pero está salvando la posesión Se la quita a Prigioni ¿Qué cantidad de cosas Pueden pasar en un momento? Esto es lo que comentábamos ayer De anticiparse a Ha visto Antes de que tuviera el balón Que iba a ir el balón ahí Ha ido a robarlo Y bueno Es especialista A ver Fíjate Fíjate Como ya Prigioni Se está anticipando Ya salva Y se la quita Ya está Esto pasaba como Bueno Jugadores Como la River Un la River por ejemplo La Neda No era rápido No saltaba mucho Sí, sí Y el físico Que de verdad Era Y sin embargo Era el más rápido De todos Pasaba con Prigioni Jugador que no es muy rápido Físicamente No es muy grande Fíjate que tal como La técnica De robar el balón Que viene por detrás No necesitas Mucha fuerza Es solo empujar un poquito Y te llevas el balón En la carrera Reacción a la afición del Tau Sí, sí, sí Comentábamos ayer Que el gestionante Se anticipa Su cabeza Su cabeza va mucho más rápido Y el físico No te ganas Bueno Ahí En la sexta Todos a la vez Están cantando La misma canción Los seguidores del Tau Y los del Pamesa Están disfrutando Impresionante Bueno, vamos a ver Ahora si Pamesa Es capaz de recuperarse Después de estas dos canastas Consecutivas del Tau Después de este tiempo muerto Vamos a verlo Sigue la misma disposición De ambos equipos Cuatro exteriores Un interior Y Abda lo ubicado Aparece Abda lo ubicado También Sube la bola A Harrington Siete minutos Se quedan a la final Once de ventaja Para el Tau Harrington El toque no entra El balón queda suelto Bueno y falta personal De Prigioni Las manos de Prigioni Están a todos lados Y ya nos acaban de pasar Una nota Confirmando Prigioni Ha batido récord De asistencias En una Copa del Rey Estaba en once Las ha superado Lleva trece De momento Creo que oficial La estadística oficial Igual indica en once Pero de todas formas La ha batido ya Balón para Timinskas Se va Hacia atrás Irrumpe Con fuerza No anota El balón para Escola Ahora Timinskas Ha perdido Una gran oportunidad Para su equipo Respiro para el Tau Seis y medio Es que venir de tan lejos No puedes perdonar Ni una Erdogan El rebote Hansen por encima de todos Dandía fuera Jugará para mesa Hay pedazos Hablando con Erdogan Comentándole De por qué Se te precipita tanto Pero es lo que comentábamos antes Erdogan ha participado Un poco hoy Del juego Cuando ha sido Protagonista En corte de opinión Semitinales Y tiene la ansiedad Tiene la necesidad De tirar Y Pijas No está seleccionando De él Me quita el balón Escola Abdalovic Y falsa personal de Abdalovic Eso sí que es sorprendente Como Escola No está Abdalovic hoy A ver Cuatro puntitos Para Abdalovic Entre el partido de ayer Del Tau Y el de hoy Es un curso acelerado De recuperación De balón Vuelve a Trigioni Balón para Jacobsen Se pone en zona Para mesa Nueva disposición Ahora Tau Se tiene que habituar A jugar con cuatro exteriores Trigioni Hansen Subescola Hansen de tres No va El rebote largo Erdogan Le ha tocado Lo suficiente Escola Para que vaya A las manos Erdogan Y ha podido Jugar Con más tiempo Ha tirado Físicamente rápido Hansen Ahora tiene Tres grandes tiradores El Tau Ahí fuera Se va acabando el tiempo Prigioni Está solo Erdogan Está solo Erdogan Ahí está Pero ahora ya Había basculado la defensa Sobre la bocina El rebote Con falta personal De Hansen Cuarta Atención Que Hansen Jacobsen Splitter Tienen cuatro faltas Sí Y esta es la cuarta De piso Ahora la participación De cuatro jugadores Exteriores Da pie A que puedan cometer De esta parte Y se están cargando Los jugadores Este día Desde que se puso A siete No ha vuelto A notar Y han pasado Tres minutos El Pamesa Tres minutos Sin anotar Hasta que ahora Di Kudis Corta esa racha Cuando está recuperando Tanto Y se queda un equipo Tres minutos Sin anotar La moral Se viene abajo Juega Erdogan Prigioni Hansen Menos de cinco minutos Para el final La diferencia En nueve ¡Qué balón! Acaba de meter Prigioni Erdogan Vaya Vaya silencio Pases a una mano Picados Que cruzan por la zona Cuatro Casi medio Timinskas Dentro Lo mejor de cada casa Está apareciendo En los momentos finales De esta Resolución de la Copa Sigue Sigue la zona La va a mantener Poco más Y hasta Skola Dentro Fuera Jakobsen El rebote Llebra Contraataque Balón para Zdálovich Se frena Era un uno Contra muchos Harrington De dos De dos De dos De dos Uy guau Vaya pedrada De Harrington Ha salvado Llebra Deja volar Skola El triple Que no entra Big Kudis Big Kudis Que está en todas partes Muy activo En los rebotes ofensivos En unos Contra unos Siete puntos Vuelve la diferencia Siete Mantiene Mantiene la defensa Le ha dado éxito En el último En el último ataque Del Tau Cuatro minutos después Vuelve a estar A siete puntos El Pamesa Cuatro jugadores abiertos Un interior Y bloqueos directos Menos de cuatro minutos El triple Que no va El rebote Para Llebra Juega Harrington Vamos a estar partido Harrington Ataque Prigioni Prigioni es el MWP Se dio la vuelta Harrington Sí En ese reverso Ahí La verdad Que no es fácil Ahora mismo Controlar No es fácil Controlar Pero lo vemos repetido Tres Tres 28 Tres 28 Bola para el Tau Juega Prigioni Pablo Prigioni Vaya copa que ha hecho Prigioni Erdogan Erdogan El balón para Escola Escola aguantando Sacando para Erdogan Que irrumpe Vaya canasta de Erdogan Vaya canastón de Erdogan Madre mía Lo que ha hecho Y además falta Escola tratando de transmitir calma Concentración Es el líder Es el líder Totalmente El líder del grupo Ahí está Cuarta falta personal De Dikudis Y un tirito adicional Para Erdogan Pero eso cuando vuelvan Del tiempo muerto Bueno Vaya canastón Se toma otro respiro Ahí está la repetición Se toma otro respiro El Tau Juega T Saca hacia arriba Ha tirado con el antebrazo Llega en el tablero Y cae dentro Claro Dikudis está diciendo Que él está con los brazos Escendidos Y que choca con él Bueno la verdad es que Vaya canastón Vean como progresivamente Ha ido ganando el segundo El tercero Y el último cuarto El Pamesa Pero claro Es que había cedido 21 puntos en el primero Es que eso Eso es lo que suele ocurrir Cuando un equipo Coge una diferencia Tan grande Y además tan rápida Lo normal Vaya Lo normal Es que poco a poco Vaya reduciéndola Como ha hecho Pamesa Con mucho mérito Si fuera a los puntos Y por partes El Pamesa Tendría argumentos Pero es que El primer cuarto del Tau Ha sido contundente Claro Hubiera sido KO Técnico Que el cuarto del Tau Ha terminado Claro El mérito de Pamesa Es no haberse marchado Nunca Nunca No haberse marchado Y estar ahí Con ellos Tratando de acercarse Ricard Casas Intentando Un montón De opciones Para tratar Tiro libre adicional Para Erdogan Y ahora Tau Y ahora Tau Ocho de diferencia Ocho de diferencia Clarísimo Tau Clarísimo tapón Balón 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 Falta personal De Hansen Que abandona el partido Por cinco faltas personales Con once puntos anotados Ahora es muy difícil De pitar esta acción Tiros libres para Harrington Y atención La posibilidad de Pamesa De Pamesa a seis puntos Sería la primera vez El máximo acercamiento El máximo acercamiento Y quedan dos minutos Desde que metió la directa En el primer cuarto Y se fue a un 26-5 Tau Vaya Harrington Vaya momento Está en once puntos Trece Trece ya Anota el segundo Y la diferencia Vuelve a siete Eso ya lo tenía Hace más de cinco minutos El Pamesa No ha bajado De los siete Juega Erdogan Ha dudado Ha dudado De Erdogan Balón para Erdogan Mete a Splitter Splitter al otro lado Jakobsen Juega con Escola El tiempo va pasando Se le acaba la posesión A Otau El balón para Prigioni Erdogan Fuera Le pita falta Harrington Y le dará tres tiros A Erdogan ¿Cómo ha jugado Otau? ¿Cómo ha jugado Otau? Ha jugado dudando Al principio Han tenido opciones Se han parado Pero Escola una vez más Con tranquilidad Con tranquilidad En el post debajo Madurando el juego Leyendo como Que da la posición Los segundos En el otro marcador Y han sabido jugar Perfectamente Erdogan Falla al primero Bueno Pues Tau también Peñando El brazo que se le encoge A todo el mundo A medida que se acerca El final El desenlace El no va más De esta copa Entra el segundo Llorando ¿Cómo está esto? Y Erdogan Y Erdogan Que se ha puesto En 15 puntos 16 con este Y recuerda Que cuando se ha puesto Llevaba tres puntitos Llevaba un triple Hecho en el segundo Cuarto Y nada Hasta que ha empezado Este último Timinskas En caída Eso no va Eso no va El rebote largo Ha forzado mucho Timinskas Pero se ha ido Se ha ido al terreno De sprint Estó la línea de fondo Fuera Jacobsen Dos minutos Y Pameis Ha dándolo todo Lo tanto de recuperar Dos contra unos Constantes En media pista Relevos entre sus hombres Agotándose físicamente Le van a pitar Ataque a Jacobsen Y se va a ir al banquillo Quinta Vaya quinta de Hansen Vaya quinta de Jacobsen Bueno creo un acierto La defensa de Splitter Sobre Timinskas Al fallar aquel triple Claro El problema hubiera venido Si hubiera metido Timinskas en el mismo Entonces hubiera desequilibrado Muchísimo a la defensa Ha entrado Ukic Vuelve a tener ahora Su oportunidad El Pamesa Abdalovic Se complica la vida Abdalovic Y no sé si Abdalovic Llebra Se la dan Abdalovic Se queja Ha estado Llebra ahí Si Se ha agarrado del aro Llebra Otra vez a siete Pero insisto Eso hace seis minutos Ahora ya que Seis y medio Que lo tenía el Pamesa No ha bajado de ahí En seis minutos y medio Y queda uno Y quince segundos Trigioni Trigioni Ukic No ha podido Ferrarukic El partido Balón para Harrington Harrington Trata de romper Trigioni Trigioni Recupera Tivinskas Falta de escola Bueno Puglione Cuarta de escola Es un pulpo Es un pulpo Qué barbaridad Quince asistencia Puglione Cinco recuperados Cinco recuperados Y este no porque Mira Sí Ahí Tivinskas Se agacha Para salvar la posición Para Pamesa Tiros libres Quedan Bueno Diríamos que un minuto Porque quedan 59 segundos Y 98 centésimas O sea 60 Un minuto Un minuto Escola La cuarta falta Pamesa Seguirá Seguirá Digamos Tratando de doblar Tratando de hacer dos contra uno Vamos a ver si Tau consigue Darle tiempo Darle tiempo En su posición E incluso terminar Anotando Con lo cual Evidentemente ya Dejaría el partido Primera responsabilidad Tivinskas Meter los dos tiros Pero si los mete Se ponen a cinco El Pamesa Totalmente Y entonces La presión de los jugadores Del Tau En ese ataque Va a ser mucha De todas formas Esta falta Que ha hecho ahora Escola Yo creo que es Muy inteligente Una falta táctica Porque Es su cuarta No es su quinta No lo elimina del partido Y cuando Ahí El balón Estaba ahí suelto Los jugadores por el suelo Normalmente En estas acciones Siempre hay un jugador Preparado En el triple Para tirar solo Y él Creo que lo ha pensado Hago una falta Si ha pensado Tau Creo que Hago la falta Paro el reloj Que vayan al tiro libre Y me ahorro a lo mejor Un triple Que podía haber salido Qué bárbaro Digo yo Se lo habrá traído Pensado de casa Porque la bola Iba por el suelo Arriba y abajo Si ha pensado Todo el mundo Como dice Javier Él ha ido Hacer la falta Eso está claro Eso está claro Es una clarísima Eso es como El rebote ofensivo Un rebote ofensivo El que lo coge Siempre hay jugadores Dispuestos a lanzar Un triple Supongo que se piensa Más rápido Que se explica Y él habrá visto La situación Y lo ha pensado En una décima de segundo Timinskas Tiros libres Un minuto Siete de diferencia Seis Ahora sí que es El máximo acercamiento Del Pamesa En todo el partido Porque ya empezaron Diez a dos Cinco Siete cuatro Siete nueve Probablemente Iba a hacerle falta Iba a hacerle falta Iba con la intención De hacerle falta Lleva a Spriter Bueno Erdogan Trigioni ¿Qué cosa ha hecho Trigioni? Pasos Pasos Bola para el Pamesa Cinco puntos Madre mía Y han pasado Solo siete segundos 52 segundos Por jugar No sé No sé No sé Pasos muy justos Abdalovic Juega Abdalovic Fuerza la situación Abdalovic Y el balón Lo recupera Erdogan Saltó a destiempo Di Kudis Se le cae el balón A Erdogan Falta de Di Kudis 35 segundos Como se ha complicado Tau Quinta de Di Kudis Como se ha complicado Tau Este balón No ha entrado Pero Se tenía tres Se tenía A tres puntos Ahora la sociedad Escola y Prigioni Están hablando juntos En mitad de la pista Los dos solos Como diciendo Tú y yo Vamos a resolverlo Que los chicos Están poniendo nerviosos Ahí los tienes Le está diciendo Te quedas el balón Y no lo pases Sí, sí, sí Que lo metes en el bolsillo Y deja pasar Los 35 segundos Erdogan ¿Cómo está el partido? Bueno, en los dos pistones Quizás Di Kudis No, la quinta falta Sí, quinta, quinta Sí, sí Se da con 26 puntos Anota Erdogan 6 de ventaja Para el Tau Allá va con el segundo Erdogan 7 de ventaja Para el Tau Prigioni Famesa necesita un ataque Muy rápido Rápido Timinskas falla La salva Balón para Prigioni Se la jugó Timinskas Falta personal Timinskas Se la ha jugado Y no ha acertado Pero alguien Siempre se la tiene que jugar Otra vez Escola Otra vez Escola Ahora sí que la cosa se acerca No hay fiesta Del Tau Qué importante La aportación de un líder Que está constantemente En el partido Quinta falta de Timinskas Segundo jugador eliminado En Pamesa Todas las faltas En los dos últimos cuartos Vaya el primer tiro Prigioni Siguen los 7 de diferencia Dejarnos Prigioni Todo lo que ha hecho Lleva 2 puntos Prigioni dentro Eso me gustaría que fuera El máximo El MVP Porque un cuadro Fueran realizar un gran partido Anotando Sin necesidad de anotar Carrington va por una de dos Que de momento Es lo más práctico Para su equipo Falta de esclavos Que ha entrado en acción Ahí está Escola Pidiendo que Balón Que estaba solo Ahí lo vemos 6 de diferencia Tiros libres Para Erdogan Hasta el final Va a pelear Para Mesa Desde luego Tiene enorme mérito Para Mesa Cómo estaba el partido Cómo lo llevaba Encauzado Tau Y cómo estamos A falta de 15 segundos Todavía Pensando Recuerden que el partido Ha empezado 31-8 31-8 En el segundo cuarto Es muy difícil Mantener el nivel Que Tau Ha mantenido Durante Los dos primeros cuartos Muy difícil Y Erdogan Si anota este punto Se coloca Como el máximo anotador Del Tau Últimos instantes De la final El Tau Empieza a saborear La victoria El Pamesa Peleará hasta el final El mate De Harrington No vale Porque ha habido Falta personal anterior Tiros libres Para Harrington Escola La gente Diciendo campeón Y Escola Diciendo que no No se celebra nada Cabeza Cabeza Está diciendo Que tranquilo Tremenda Tremenda Selección de Escola Liderando Liderando Sus compañeros Manteniendo La concentración No debe olvidar Escola Fácilmente La final Que se perdió De Liga El año pasado Cuando tenían Prácticamente La Liga En las manos Y no quiere Volver a pasar Por esa situación Igual Tira a fallar No, no Han ido todos Y deja el marcador 7, 8, 8, 4 A 6 Falta personal De Abdalovic Tiros para Vukic Fíjate que el partido Está ganado La final Está ganado Y el banquillo Está un poco Está por ese síntro 8 segundos 6 puntos No lo ven Claro nadie Es que las malas Experiencias Son difíciles De terminar Totalmente Totalmente Y por eso Están tan concentrados Los jugadores del tal Anota Vukic Es prácticamente Imposible Necesita 3 jugadas Y solo hay 8 segundos El Tau es el campeón Pero sin embargo No se están dando Ningún alarde De euforia Esclavos El balón para Abdalovic Abdalovic Bueno Abdalovic Encima hace un ataque largo Con Garcés Dentro 80, 85 Y final El Tau Campeón de la Copa 80, 85 5 puntos Han marcado la diferencia En favor de un Tau Que ha salido Con la directa apuesta Y no ha aflojado Ni un momento Ante un Pamesa Que ha sido Un digno finalista Ha sido el mejor Con claridad Que bien ha jugado Tau Y ha quedado enhorabuena Una vez matado Por este título Y por lo bien Que ha jugado El baloncesto Y también Que hemos asistido A un gran partido Donde ha habido Una exhibición De un equipo Como el Tau En los primeros cuartos Y después Como se puede llegar A remontar Una situación Totalmente adversa Pues ahí La euforia De unos y otros Felicitar también A Pamesa Porque como ha tenido La final de complicada Y hasta el último segundo Ha estado luchando Ahí está Prigioni Colgado en una de las canastas En una de esas cosas Que no dejan de ser Relativamente peligrosas Pero que forman parte De las celebraciones En la otra canasta Vidal está cortando La red Prigioni pide también Unas tijeras Para cumplir con el ritual Y Nacho Calvo Está con Escola Luis Este tercer título tuyo Luis Aunque Escola Me parece que está Absorto Ahora ya está absorto Escola no oye a nadie Está ahora Abrazando Se abraza Al jefe de prensa Luis, Luis Por fin ¿Qué nos puede decir? ¿Qué significa para ti Este título? Una alegría inmenso Pero si es el tercero Una alegría inmensa Es el tercero de Luis Escola Vamos a esperar que se calmen Pues La euforia Del equipo ganador Del Tau El espectáculo de la Copa Que ha llegado A su punto culminante Ahí tienen los seguidores Que han venido de victoria Tiago Spriter Tenemos Pedro Adelante, adelante Nacho Bueno Tiago Para ti es el segundo título De Copa del Rey ¿Qué significa este? Pues mucho Yo creo que Es Muy bueno Poder Llevar a la aficiones A la alegría Y Y ahora Pues disfrutar De todo nuestro trabajo De todo el año Trabajamos muy duro Para eso Y ahora todavía Nos queda Liga y oro liga Con esta victoria La derrota En la final De la ACB Del año pasado Da un abrazo Puto Da un abrazo Bueno Ahí está El abrazo De Luis Escola Y el Splitter Increíble En fin Hace falta traducir Ahí tienen Es la euforia El equipo campeón El Tau Un habitual De la final De la Copa Y ahí tienen Las dos aficiones Que han dado Un ejemplo De comportamiento Los seguidores Del Pamesa Ahora están animando A los suyos El Pamesa Lo ha peleado Pero ha tenido Una mala salida Atentos los aficionados De Bascone Gritando Pamesa Otro de Pamesa También Tremendo Las dos aficiones Se corean mutuamente Pedro Adelante Nacho El entrenador Que ha dado Este título En la Copa del Rey Al Tau En tu primer año Como entrenador Esto es increíble Bueno Segundo Año pasado Tuve También Estuve entrenador Pero bueno Con Tau Con Tau Sí Bueno Creo que el partido Se ha hecho muy largo Para nosotros Empezamos muy bien Pero Como veíamos Que el partido Queda tanto Creo que al final Hemos sufrido Demasiado por juego Que hemos desarrollado Durante el partido El primer título Como entrenador Has sido máximo anotador Has ganado La Copa Como jugador Y como entrenador ¿Qué supone para ti Ser campeón De la Copa del Rey Como entrenador? Para mí es un ánimo Para seguir Trabajando Y bueno Yo creo que Todo entrenador Quiere ganar un título Y a mí me ha tocado rápido Porque ha cogido Un equipo grande Como Tau La consigna en toda esta fase final De la Copa del Rey Ha sido coger Ventajas rápidas Y aguantar hasta el final Bueno parece que sí Y siempre hemos salido duro El equipo ha trabajado bien En principio Y luego con estas diferencias Nos hemos manejado bien Creo que Hoy Demasiado rápido Y ahora afrontar la temporada Que todavía es larga ¿No? Sí Tenemos que Hay muchas cosas para hacerlo Enhorabuena Benemir Por tu primer título Como entrenador Aquí en España Bueno pues Se va a hacer entrega Del título Al equipo del Tau Ya está todo Predispuesto Para recibir El título Primero los otros trofeos El máximo Yo creo que este es el anotador ¿No? Perdogan Bueno Ha sido anotador del Tau Pero Timinskas No, no Pero ha anotado más Sí Ahí está Erdogan Y ahora va El jugador Más valioso El anotador Más seguro Ha sido Erdogan Y Pablo Trigioni El jugador Más valioso De la final Ahí está Eduardo Portela Haciéndole entrega A Pablo Trigioni Impresionante Y nos alegramos Como comentaba Mantejoa Totalmente merecido Sin haber anotado Sin haber anotado Ser el mejor jugador Del partido del partido De esta final Y probablemente de esta Copa del Rey Impresionante Demostración Pablo 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 De talento Sí Pablo lo reconoce Lo reconoce Es muy fácil a lo mejor ir a la valoración Y darle al más valorado Pero Es mejor Y ahora Bueno Pablo Pedro Adelante Pablo Pablo una vez me dijiste Que no hay que tirar No es necesario Tirar Para ser el mejor jugador Del equipo Del partido Y hoy lo has vuelto a demostrar Lo has vuelto a poner en práctica Sí Creo que bueno Soy un jugador que intenta Hacer jugar a mis compañeros Defender duro Manejar bien el equipo He ido mejorando con los años Y Y hoy Estoy muy contento Y muy satisfecho De como estoy jugando Bueno Eres uno de los mejores bases No solo de la CB Sino también de la Euroliga Y atención Que entregan la Copa Muchas gracias La Copa ahora es cuando la va a recibir el Tau Este es el momento Que confirma Al Tau Cerámica de Vitoria Como campeón De la Copa 2006 Que se ha disputado Estos últimos cuatro días En el Palacio Municipal de Deportes de Madrid 60.000 personas han pasado por aquí En estas cuatro jornadas Es la fuerza del baloncesto Que se ha demostrado en las gradas Con unas grandes aficiones Y en la pista con un gran juego Vamos a ver ya si por fin Ahora Luis Escola Reciben primero una reproducción de la Copa Escola, Vidal, Prigioni Erdogan, Hansen, Nukic Van pasando todos los jugadores Ahora van subiendo ya A la tarima Donde van a recibir El título de campeones Desde los jugadores Cuerpo técnico Y hasta el jefe de prensa Alfonso Chorruca Alfonso Chorruca Todos tienen ahí su reproducción Luis Escola Para un momento Para dirigir El baile y la orquesta Va a entregar La copa de campeones De la copa del rey La cantana del rey Bueno pues ahora es el momento Ahora es el momento Eduard Portela Entrega a Luis Escola El trofeo de campeones de copa La copa 2006 Ya es historia Ya tiene un campeón El Tau Cerámica No nos sobra la palabra No Pedro Sí Es un momento emocionante Para los jugadores La afición del Tau Y para el baloncesto en general Cuatro días espectaculares Que tienen su punto final aquí Volvemos con el baloncesto Euroliga La ACB La pasión por el baloncesto Seguirá en Televisión Española Esto ha sido todo Desde el Palacio de los Deportes de Madrid